¡Hola, hola, estrategas! La exploración por los dominios de nuestros dragones va viento en popa, pero una inesperada turbulencia en las tierras inexploradas ha esparcido ajustes a sinergias campeones y objetos. Además, llega un evento con increíbles recompensas. Todos a bordo con la versión 12.18. Pengus ha graduado de la Academia de Dragones y su momento de brillar ha llegado con el evento Secretos de los Bajíos, donde necesitará de tu ayuda para explorar el reino de nuestros dragones y poner en práctica sus nuevos conocimientos. Además, podrás conseguir los nuevos huevos de mini leyendas que contienen las variantes de Aliplata y Fantasmin renovadas. Pero eso no es todo, porque Kaisa Chibi se suma a la contienda con su lluvia de misiles directamente en la tienda. Y por si no fuera suficiente, Kaisa dará comante Chibi en mergue desde las profundidades de la laguna y marca a sus enemigos mientras ejecuta sus mejores pasos de baile junto a sus dragones. Esta mini leyenda eclosionará de los huevos secretos de los Bajíos, así que la suerte deberá sonreírte. No te pierdas esta aventura y obtén nuevas recompensas mientras disfrutas y aprovechas al máximo tu RP. Algunas sinergias dominaron el meta durante la versión pasada. Veamos si se mantuvieron o si regresan a la banca. Los cañoneros estaban desempeñando mucho mejor que el resto de las sinergias, especialmente al combinarse con ciertas composiciones y objetos que aumentaban su daño, haciendo casi imposible contrarrestarlos. Por eso se disminuye el porcentaje de bonificación de daño de ataque para así dar más opciones de contrajuego y detener sus proyectiles. Los dragomantes se convirtieron en los amos del metajuego. Para calmarlos un poco, se disminuye la bonificación de puntos de vida y poder de habilidad. Este nerf afecta principalmente su juego tardío, por lo que esperamos que otras composiciones y carries brillen más. Un caso totalmente opuesto es el de los magos, pues no daban suficiente batalla debido a su poco aguante. Para hacerlos más atractivos y sumarlos a la batalla, se aumenta el porcentaje de bonificación de poder de habilidad y atención porque al tener un emblema de mago, podrás hacer combinaciones más poderosas. Y continuando con los campeones, parece que algunos necesitaban un empujoncito para destacar. Wukong recibe un buff general al daño de ataque de golpe aplastante, beneficiando principalmente al juego temprano de las composiciones Jade y convirtiéndolo en un buen portador de objetos. Nuno y Willump necesitaban un balance urgente, pues llegaron a la mitad del set con un apetito arrasador. Para estabilizarlos, disminuye el porcentaje de daño verdadero de voracidad, regresándolos un poco a su rol de tanque y disminuyendo su devastadora mordida. Para que la sinergia Laguna no tenga problemas en escalar durante el juego tardío serio, aumenta el daño del láser hidrocargado, esperando convertirlo en una pieza clave para los Laguna y así mantener el aguante necesario durante el juego medio. Después de los ajustes de mitad de set, algunos dragones recibieron nerds que los dejaron fuera de combate. Deja es la primera en recuperarse con este par de ajustes. Ahora su daño de ráfaga aumenta el daño físico, permitiéndole portar una mayor cantidad de objetos. Para equilibrarla se otorga una disminución de daño mágico de su habilidad, lista para aguantar el próximo round. Shioju es otro dragón que recibe mejoras. El primero aumenta la reducción de su daño, haciéndolo más resistente en la línea frontal. El segundo consiste en un incremento a su bonificación de daño. En otras palabras, es más resistente y hace más daño, convirtiéndose en una unidad vital para las composiciones jade. Esta versión no deja atrás a los objetos y en esta ocasión tenemos un nerf importante. El último suspiro se convirtió en un objeto muy importante y fácil de aprovechar principalmente para compos como Vuelo Oscuro, la cual podía duplicar el objeto, provocando que sus unidades derribaran la línea frontal enemiga fácilmente. Por ello disminuye el porcentaje de penetración de armadura, no es un ajuste tan severo, así que lo mantendremos en la mira por si necesita un futuro nerf. Pues ahí lo tienen estrategas, esperamos que con estos ajustes aquellos que estaban relajaditos en el sauna y dominando el meta se mantengan a raya, aunque probablemente los tengamos de regreso por aquí. Mientras eso sucede, disfruten de los secretos de los bajíos y conozcan las nuevas variantes de mini leyendas que están divinos. Yo tentaré mi suerte para obtener acá esa dracomante chibi. Ustedes no olviden revisar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!